El sábado 25 de marzo y bienvenidos al número 122 de nuestro resumen semanal de trading de la plataforma de formación SeedMentor.com Tenemos como siempre al equipo completo con Julio, buenos días Julio ¿Qué pasa? Muy buenas Juan ¿Cómo va a todo? De parar los mercados esta semana, sí En estas semanas un poco convulsas, Manu, ¿cómo vas? Muy bien, ya entrando en pasca, ¿no? Así que estamos contentos Sí, 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 ya con el cambio de hora se va a notar ya que está girando el tema ya, ¿no? Venga, vamos a hacer la estructura habitual, empezamos Sí, sí, dime, dime Sí, y lo de convulsa, te diría que son las mejores semanas para aprender Sí, hombre, desde luego Son las que te ponen mentalmente, es decir, si dudas de tus conocimientos o no, o te los refuerzas realmente Muchas veces me habréis escuchado eso de que para que un trader se considere como tal Tiene que vivir todos los ciclos de las etapas, ¿no? Y claro, porque a lo mejor, sobre todo en Estados Unidos, que estuvo durante un corrón de años en etapa 2 alcista Pues bueno, es fácil moverse, porque siempre es lo mismo Con alguna inhalación, pero siempre es lo mismo Claro, luego cuando vienes una etapa 3, una etapa 4, una etapa 1 Eso es realmente el verdadero aprendizaje Porque empiezas a desenvolverte, a aprender a desenvolverte en todas las etapas del ciclo Siempre se dice que para aprender cualquier cosa se necesitan 10.000 horas, ¿no? Pues en realidad traducido a los mercados sería 10.000 horas, pues también puede ser verdad Pero no valen 10.000 horas en una misma etapa de mercado Porque entonces solo te sabrás desenvolver en esa situación, ¿no? Y por eso ahora nos viene muy bien el movimiento actual de duda De duda que tenemos, que es muy típico de etapas 1 Sobre todo en los mercados americanos, que veremos luego con Julio Bien, vamos a empezar con la estructura habitual Ya sabéis, empezamos por Local Market, donde vemos IBS 35 Esto de Eurostox y vamos a ver el DAX también Entonces dejad de compartir pantalla Porque deberíamos empezar a ver ya en breve Aquí está, deberíamos empezar a ver Ahí está El IBEX 35 Bueno, vamos a ver primero Ciclo de vida, las etapas, ¿os acordáis, no? Siempre intentamos analizar lo primero Que es en qué momento del ciclo de vida estamos Luego cuando Julio os hable de etapa del mercado americano Y veamos un ciclo, un cambio de ciclo Vemos que en la etapa 1 El sentimiento que nos habláis Que impera en el mercado es de duda Oye, la caída habrá acabado Empezará ya el rebote Es lo típico, es siempre lo mismo No estamos viviendo nada extraño Es muy habitual En el mercado español En el mercado del IBEX En este caso concreto Pues no, aquí ya estamos en una etapa 2 Alcista, de momento Es donde nos encontramos Lo que pasa es que es una etapa 2 Que nosotros Y creo que nadie Sabe cuándo va a finalizar Ni idea Nosotros solo tenemos una manera objetiva De medirlo Y es a través de la estructura De mínimos y máximos relevantes Pero de momento Es en ese escenario Es en ese escenario En el que nos encontramos ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos Las características De un IBEX 35 Con la estructura habitual En pantalla Para swing trading De semana a la izquierda Gráfico diario a la derecha Y en este caso ¿Qué tenemos? Pues tenemos una media de 20 Alcista Una media de 40 Alcista Con una exhalación Que llamamos exhalación Al alejamiento del precio De la media de 20 Que llegó a una zona de objetivos Que llegó a una cerca Bueno, en realidad Ya había llegado aquí A la zona de objetivo La primera Y si os acordáis O echáis la mirada atrás En los resúmenes Que están en la lista de YouTube A partir de esta semana De la semana 7 Ya empezábamos a decir Uy, cuidado, cuidado Cuidado Porque lo más normal Es que con esta distancia De la media de 20 Aparezca una inhalación Es decir Un retorno del precio Hacia la media de 20 Bien También decíamos una cosa Cuando el precio Se aleja mucho de la media Las rupturas alcistas Como por ejemplo Puede ser esta vela En la vela De la semana 9 No suelen ser muy creíbles No suelen ser muy creíbles No suelen tener Mucha continuidad ¿Vale? Claro Es verdad Que hay un escenario De Podríamos decir Euforia O que parece que nunca Se va a acabar la subida ¿No? Porque ya llevas Una, dos, tres, cuatro, cinco Este intermedio Seis, siete Casi un mes y pico Subiendo ¿No? En realidad Desde los 8.200 Hasta los 9.000 y pico O sea Es una subida De un 10% En un índice Y te genera esa sensación De esto nunca va a acabar ¿No? Pero hay que mantener La cabeza fría Y los conceptos claros Y los conceptos son Cuando nos alejamos Mucho de la media de 20 Lo más normal Es que tarde o temprano Aparezca una inhalación Al final de la media de 20 Claro Nosotros Lo que decíamos Cuando estábamos En esta altura Era Oye Si abrís alguna posición Corta en diario Porque se puede dar Se puede dar el caso Aprovechadla Sin duda alguna Pero Tratad de entrar Con un lote más pequeño Porque cuanto más arriba Está en semanal Más riesgo hay de caída Entonces Los lotes Hay que ir ajustándolos En ese sentido ¿No? Por otro lado Nosotros Sabíamos Y lo sabemos A ciencia cierta Porque Que iba a haber Una inhalación ¿Por qué? Porque precio y media Siempre se unen Siempre se unen Los precios se mueven Como un acordeón ¿No? Se abre y se cierra Se abre y se cierra Pues esto es lo mismo ¿No? Exhalación Inhalación Lo que no teníamos ni idea O yo por lo menos No tenía ni idea Era cómo iba a ser Esa inhalación Cómo se iba a ser Ese reencuentro Entre precio Y media de 20 Bueno Lo ha hecho Con una verticalidad importante Aquí la tenéis Y de hecho En el RST Que lo dejamos aquí marcado Siempre nos gusta dejar marcado Al escenario Para Bueno pues Para ver si se cumple ¿No? Y ver si estábamos En lo correcto El escenario planteado Que esperábamos Era algo así Y fijaros Decíamos Lo más normal Es que caiga un poquito más Que pudiera caer un poquito más ¿Hacia dónde? Por cómo era esta vela Una gran vela sólida Que suele tener continuidad Una Que se caiga Hacia dónde? Hacia la siguiente zona de control La siguiente zona de control Era justo la zona De soporte menor La veis aquí ¿No? Bueno pues esta semana Lo que ha ocurrido En este día En concreto el lunes Se ha ido hacia abajo Ha tocado la zona La zona de control Por eso decimos zona Nosotros no decimos Que la zona de control Sea este máximo Es decir Los 8.540 No Por eso lo reflejamos Como una elipse Y no por una línea Eso es lo que significa Y desde ahí ¿Qué ha hecho? Pues lo que esperábamos Empezaron a subir ¿Lo veis? ¿Y qué ha hecho? Ha subido Y ha subido Con relativa fuerza Y después ¿Qué esperamos? Una caída Una caída ¿Vale? Y eso Es lo que esperamos Que ocurra Es decir Que ahora todavía Esta estructura de mínimos Que probablemente este mínimo Sea mínimo relevante Dentro de dos o tres semanas Podría ser ¿Vale? Para que esto suba Suba un poquito más Y luego Caiga Y si consigue mantener Este mínimo Pues veremos una subida Ya Que entonces sí que ya Pudiera atacar La zona de los 9.500 Ese es un poco El escenario Que de momento Es lo que está ocurriendo En gráfico diario Pues tenemos una etapa 4 Eso ya no había ninguna duda Y decíamos Lo dejamos también aquí escrito Lo que esperábamos Un rebote ¿No? Un rebote Hacia arriba En este caso Pues bueno Empezó en el mismo lunes Se fue hacia arriba Con fuerza Y nos dejó Una vela de reversión Una vela de reversión El mismo miércoles Que teníamos El limiting Y que decíamos Es posible Que aquí haya comenzado La siguiente exhalación Y así fue Comenzado la siguiente exhalación Está cayendo Tenía zonas de soporte Que se las ha ventilado Como son La zona Del hueco Y en nuestra opinión O por lo menos En la mía No debería perder Este mínimo anterior Esta exhalación No debería perder Este mínimo anterior Por cómo ha arrancado Ha arrancado Con mucha fuerza Hacia arriba Y en estos casos Lo habitual Es que se haga Un mínimo relevante Creciente Que sería Como ya sabéis El momento El momento O sea La primera alerta La primera alerta De que a lo mejor Esta etapa 4 Está tocando a su fin Yo sé que Con todo el ruido que hay De si Credit Suisse Que si banco De no sé dónde Que si Que si efecto contagio Que Es el momento Es el momento Desde el punto de vista técnico De abstraerse Y de fijarse Solo en los gráficos Porque al final Si la cosa va a ir Tan mal Tan mal Tan mal Los gráficos Lo van a decir Si nosotros Tomamos decisiones En función del ruido A día de hoy Estamos en Unos decibelios Tremendos Que yo no digo Que no sean Justificados Seguramente sí Seguramente sí Que pueda haber Que si Deutsche Bank Que si Seguramente No tengo ni idea No lo sé Tampoco me interesa Desde el punto de vista Del trading Si me interesa Desde el punto de vista Bueno Que me gustan las finanzas Me gusta saber Me gusta saber La situación económica Del mundo Y cultura financiera Desde ese punto de vista Por supuesto Pero desde el punto de vista Del trading Mis ojos Están solo puestos En el gráfico Porque si no Podemos tomar decisiones Erróneas En función de Miedo Ahora miedo Otras veces de avaricia Depende Entonces Yo ahora La mayor recomendación Es casi como Hacen los caballos Que van así Aquí decimos La guiada No sé si En el resto de España Se dice así Pero la guiada Van así Y no pueden ver Más allá Oye yo me fijo Solo en el gráfico Me fijo solo En el gráfico Y no Y no Y no en el 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 Podríamos Podríamos decir Entonces Esto En datos objetivos O según lo analizaríamos Si fuera Un momento cualquiera Del mercado Es Uy Bueno Lo más habitual Es que aquí nos dé fallo De patrón de venta Y eso es un poco El escenario Que planteo Para la próxima semana Que probablemente No perdamos Este mínimo Y desde aquí Empiece a hacer Un movimiento lateral Todavía nos queda Bueno Pues la fase De transición Para que Comience una pequeña Etapa 2 en diario Que será Correspondiente A esta inhalación En semana Vale Eso es un poco El escenario Que veo Para el IBEX 35 Si no Quieres comentar Nada Chicos Me paso Me paso Al Eurostox Yo solo Cuando has comentado El ciclo de vida Que comentabas Que el IBEX Estaba en etapa 2 Era para el semanal Sí, sí Para el semanal Sí, sí Correcto Buen apunte Porque podía haber Alguna duda Etapa 2 en semanal Etapa 4 en diario Ok Vale Y eso Tiene que alinearse Tiene que alinearse Entonces cuando se alinee Ese será un buen momento Un buen momento De entrada Si nos vamos Al Eurostox Que lo tenemos Ya en pantalla Bueno, pues Otro tanto de lo mismo Se había alejado Etapa 2 en marco Temporal semanal Se había alejado De la media Y desde aquí ¿Qué hace? Inhalación ¿Hacia dónde? Hacia la primera zona De control Que siempre Donde siempre Aparecen compradores Siempre hay un intento Algunas veces El intento Tiene éxito Ese intento Y otras veces Pues fracasa Vale En este caso Fijaros Se ha ido a la zona En soporte menor Que es lo que conocemos Como un mínimo Que está visitando Máximos previos Y desde ahí Está intentando Comenzar un rebote Que es justo Lo que planteábamos En el resumen semanal De trading 121 La semana pasada Que podéis ver En el canal de YouTube A partir de aquí Bueno Lo más normal Es que haga este doble Este doble retest ¿Por qué? Este retest ¿Por qué? Por el grado de verticalidad De la caída Si esto lo medís Estamos hablando De una caída De un 83% Más de un 80% Eso lo consideramos Muy vertical Incluso hay veces Que con 75% Viendo cómo cae También Pero bueno Más de 80% Lo consideramos vertical Y entonces El patrón de compra 1 Patrón de compra 1 Tras ese Tras esa inhalación Tan vertical Suele dar fallo Suele dar fallo ¿Vale? Bien Si nos vamos al diario Si nos vamos al diario Vemos también Una etapa 4 Esta caída Esta caída semanal Se asocia con el comienzo De una etapa 4 en diario ¿Por qué? Porque ha finalizado Este mínimo En una sola exhalación Ha eliminado Estos mínimos relevantes Que como están Al mismo nivel Yo considero como 1 Pero también ha eliminado Este a cierre ¿Lo veis? En esta vela de aquí Lo ha eliminado Por eso considero Una etapa 4 ¿Ok? Una etapa 4 Y bueno Pues ha llegado A una zona de soporte Que es la zona del hueco Acordaos que zonas de soporte Siempre son O zonas de mínimos relevantes O zonas de hueco O zonas de congestión Entonces en este caso La zona de hueco Y es de ahí Desde donde está rebotando Además a través de un doble suelo Un doble suelo La vela clave aquí es esta Vemos como lo ha perdido Como lo ha perdido Durante la sesión Parecía que se iba ya A los infiernos Podríamos decir Aquí abajo Y sin embargo En esa misma vela Se ha dado la vuelta Vale Para hacer una inhalación Ya era un patrón de venta 1 Que ha ejecutado el viernes Un patrón de venta 1 Que ha ejecutado el viernes Bueno Evidentemente la clave aquí Está no perder estos 4.025 a cierre Sería Sería el escenario habitual Y si Y si yo considero un semanal Que es el marco temporal superior Que este es el movimiento Para que eso ocurra en diario Lo que tiene que ocurrir Es que no Tiene que hacer un mínimo relevante Creciente Es decir No sé dónde No sé si aquí o más abajo No lo sé Pero creciente Es decir Este mínimo relevante Y el siguiente Tiene que ser Creciente Ahí Ahora voy a borrar el otro Ahora voy a borrar Ahí Esto quería hacer Ahí Bueno Ahí El nivel No os lo cojáis Como cierto Quiero decir Que sea creciente Con respecto al anterior Para que Al igual que en el IBEX 65 Esta etapa 4 Podamos verla Finalizada O por lo menos No Finalizada no Primer indicio De finalización de etapa 4 Que es el comienzo de estructura De mínimos relevantes crecientes ¿Vale? Esto en cuanto al Eurostox Juan Dímelo Pone lo que es Lo que pasó el lunes Sí De cara A poder ayudar A lo mejor Ahí no se ve tan fácilmente El shake out Nosotros ya tenemos más Acostumbrado a la vista Si te pones en el horario Sí Vamos a verlo Que se va a ver muchísimo más claro Y además Sí Además El por qué no nos creeríamos Esa Esa rotura Porque venía de 6 o 7 velas bajistas En horario Correcto Perfecto Muy buen apunte Esto que nos está comentando Manu Claro Los que llevamos más tiempo Viendo gráficos Y viendo esta filosofía Pues evidentemente Aquí vemos claramente Un shake out Pero como muy bien dice Donde se ve aún más claro Es en el gráfico horario Entonces si fijamos esta vela aquí Vemos Como nos marca en semanal Dónde ha ocurrido Ese movimiento Y fijaros lo que ha ocurrido este día Este día Abre aquí arriba Se desploma Literalmente Esta hora En realidad en una hora Nada más abrir Se desploma Pierde una zona de soporte Pues bueno Con tres toques Bastante importante Sugiriendo lo que os decía Sugiriendo que Madre mía Cuidado porque ya no hay más zona de soporte Hasta aquí Y que además coincidiría Con la medida de los cientos Cuidado Que puede ser un movimiento importante Sin embargo En la misma vela En la misma hora Esto estamos hablando De la zona de la mañana En la misma hora Se va Se da la vuelta Y cierra Por encima De la zona de soporte Eso es lo que llamamos Shake out Amago Es decir Amago que me voy para un lado Y sin embargo Me voy para el otro ¿Ok? Vale Eso es un amago Y eso suele anticipar Un movimiento brusco En el sentido contrario En este caso Como el amago Era bajista Movimiento brusco En el sentido alcista ¿Ok? Vale Eso es una de las características Uno de los conceptos Que nos recalcaba ahora Manu Con muy buen punto de vista Segundo concepto Ah vale Vale Ah sí Segundo concepto Que recalcaba Manu El concepto de corredor cansado Es decir Cuando tú tienes una caída Ya de numerosas velas Numerosas velas seguidas Y arranca de nuevo Lejos de la media Y rompe una zona de soporte Esas rupturas Que lo hablábamos antes En el IBEX 35 Si os acordáis En el lado alcista No suelen ser muy creíbles ¿Ok? Las rupturas Suelen ser creíbles Cuando Cuando El movimiento Comienza cerca Perdón Cerca de la zona de soporte O cerca de la zona de resistencia Es verdad Que aquí ha tenido Una poca consolidación En estas dos velas Y podrías considerar Oye Arrancamos de nuevo Pero La estructura Sigue siendo Claramente decreciente Entonces Para ello Debería tener Una consolidación Más sólida Para que consideramos Esto como Como una parada Fijaros que apenas hay Incluso máximos relevantes Crecientes Aquí los hay Aquí los hay Pero son Poco significativos No vemos ni un cierre Por encima Del cierre anterior Que entonces Podrías ir a pensar Uy Aquí ha hecho Aquí ha hecho Ruptura de esta caída Esto era simplemente Una inhalación No ha eliminado Ni siquiera la vela anterior Y por lo tanto Este Esta ruptura Es poco creíble Era poco creíble Es lo que llamamos Corredor cansado Corredor Concepto de corredor cansado Cada vez que hay Veáis un movimiento Alcista Muy fuerte Por ponerlo por el lado Alcista Que a veces explican Es lo mismo Pero estamos más acostumbrados Al mundo alcista Si tú ves una vela Tienes una resistencia aquí Y de repente Ves cinco velas Seguidas Una, dos, tres, cuatro, cinco Y en la sexta Por exagerar Rompe Esa ruptura No os la creáis La mayoría De los casos Lo que hace Es rompe Y luego ¿Qué hace? Con seis velas ¿Cómo va a estar ese precio? ¿Cómo va a estar esa vela? Sí, ese precio Con respecto a su media De veinte Va a estar lejísimos Va a estar lejísimos Por lo tanto ¿Qué es lo más normal Que ocurra? Pues que en precio Y media Se vuelvan a apuntar ¿Vale? Por lo tanto Esa ruptura Suele ser falsa ¿Qué pasa si Rompe? Cae un poquito Se queda por debajo De la zona de resistencia ¿Eh? Se queda un poquito Por debajo de la zona De resistencia Consolida ahí varios días Y desde ahí arranca Esa es la buena Esa suele ser la buena ¿Ok? Esa suele ser la buena Bien Muy buena Gracias Manu Por ese apunte Que es muy bueno Un último apunte En el horario En el horario Vale Algo ya más objetivo A lo mejor Antes de ese día Claramente se ve Como estamos En una etapa 4 Y lo que siempre comentamos Dentro de una etapa 4 O etapa 2 En el caso de etapa 4 Es cuando el impulso O sea la exhalación La inhalación Consume más de un 60% En este caso Ha sido como un 80-90% Como que nos debe Dar fallo El siguiente movimiento La siguiente exhalación Entonces si Ver los anteriores Dos máximos Había consumido prácticamente Un No sé Si un 90% Por ahí O sea eso también Ya era una pista De que El siguiente movimiento De exhalación El romper los mínimos No era creíble Correcto Perfecto Venga vamos a ver el DAX Por cerrar ya Local Market Desde el punto de vista De los índices Luego vamos a ver Las acciones Que nos habéis solicitado Que agradezco Aprovecho para agradecer Bueno Que siempre estéis ahí Y nos solicitéis Distintas Porque personalizamos más El resumen Vale DAX Bueno Que tengo marcado por aquí Por recordar Bueno Cuando Concepto 1, 2 y 3 En términos de velas Cuando veas Tres grandes velas sólidas Seguidas O alternas Como en este caso Ese movimiento está Muy próximo a su fin Yo de hecho me voy En la tercera vela Me voy siempre Si estoy en cualquier Marco temporal Bien Y desde aquí ¿Qué ha hecho? Pues fijaros Ha intentado arrancar Otra vez aquí hacia arriba Y no ha podido ¿Y qué ha hecho? Pues lo que esperábamos Inhalación hacia Hacia la media de 20 Y hacia la primera Zona de control En las inhalaciones La primera zona de control Es la zona de soporte menor Donde van a aparecer compradores Que llega a la zona De soporte menor ¿Y qué pasa? Aparecen compradores ¿Lo veis? Lo mismo Como la caída Ha sido Lo mismo que en los índices anteriores Como la caída Ha sido brusca Más de un 80% Lo más normal Es que haya Un retest Es decir Que esto Dentro de la etapa 2 actual Suba un poquito Para luego volver a caer Y hacer un retest Y ahí es donde se va a jugar El futuro de medio plazo Del DAX Esa va a ser la clave Si aguanta este mínimo Veremos Un medio plazo Alcista Como pierda este mínimo La etapa 2 Ha finalizado Y por lo tanto Estaríamos empezando Una 3 Y después de una 3 Suele venir una 4 Entonces Lo que esperamos Básicamente es esto Lo que ya está empezando a hacer Que probablemente Está cerrado aquí A lo mejor ya la semana que viene Tenemos un mínimo relevante creciente Que luego se caiga Y en este momento Es la clave Si se queda aquí Futuro a medio plazo Alcista Si se queda aquí también Como lo pierda A cierre Cuidado Porque estamos empezando Una etapa 3 Y empiezan a verse Nubarrones Nubarrones Dentro del medio plazo Del DAX Pero para ello Debería ocurrir eso Mi escenario Más bien es este De momento Hasta que el gráfico No me diga lo contrario Mi escenario es Este porque estamos En una etapa 2 No por otra cosa De esta manera Es como tratamos De objetivizar el análisis Objetivizar el análisis Y tratar de Tratar de aislar Ya sé que es difícil Tratar de aislarnos De todo el ruido De todo el ruido Que hay Que hay De que hay veces Que el ruido es enorme Como es actualmente O otras veces El ruido es más pequeñito ¿No? Bien Siempre Diario Bueno Pues en diario Tenemos una etapa Una etapa 4 Ya ha perdido Mínimos Tres mínimos Relevantes Decrecientes Aunque estos dos Los consideramos como uno Al estar al mismo nivel Pierde este Y pierde este E incluso pierde este ¿Vale? Por lo tanto Etapa 4 Y después de una exhalación Tiene aquí un shakeout También igualito El mismo lunes Que seguramente en horario Se ve Como decía Manu Pues incluso mucho mejor Aquí lo tenéis Vemos como pierde Esta zona de soporte ¿La veis? Vamos a dibujarla Para que quede claro La zona de soporte Donde toca Una, dos, tres, cuatro veces La rompe Con muchísima contundencia Para cerrar En la zona de soporte ¿Lo veis? Claro Esto es lo que llamamos Shakeout Es un shakeout De manual De libro Y normalmente Ese concepto De shakeout Bajista Tiene implicaciones Alcistas ¿Ok? Alcistas También se cumple aquí Lo de Oye Cuando veamos Una ruptura De soporte Detrás De un movimiento Que empezó muy lejos En realidad El movimiento bajista Fijaros que empezó aquí ¿Lo veis? ¿Cómo va a estar el corredor? Aquí Es como si le pides A un corredor Que corre la maratón Y que cuando lleva 42 kilómetros Y dices Ahora hazte 6 más 6 más Pues a lo mejor Puede hacerte Un poquito más Pero lo más normal Es que pida descanso Y que se vaya A la cama Digamos Al sentido contrario Al movimiento Vale Eso en cuanto a Semanal En cuanto a horario En cuanto a semanal Pues lo que ya os había comentado Y en diario En diario Tenemos Tenemos el comienzo Bueno Una etapa 4 Con una inhalación Y ahora el comienzo De una exhalación Que en mi opinión Debería dar fallo Debería dar fallo De hecho Si os fijáis Ya esta semana Ha ocurrido algo Ya que empieza a ser Bueno Que empieza a darte Una pequeña idea ¿No? Uy Si esto fuera potente Hacia abajo Esta mecha no existiría No existiría ¿Que puede ahora Seguir para abajo? Por supuesto Yo no tengo ni idea Pero Pero Pienso que Por cómo Arranca la inhalación Pienso que este mínimo O sea Que este mínimo Perdón No va a ser No debería ser perforado A la baja Y que Al contrario Nos va a hacer un mínimo Relevante creciente Igual que Decíamos en el IBEX 35 Perdón En el Eurostox Y ahí comenzar Ahí comenzar El El fallo Lo que llamamos fallo De patrón de venta 1 Que suele ser una de las formas En las que finalizan En las que finalizan Las etapas Las etapas 4 ¿Eh? Una Una de las De las De las formas Las que finalizan Las etapas 4 Fijaros Nosotros en la plataforma Tenemos Bueno Son como unas plantillas Unas ayudas ¿No? Que os voy a poner ahora en pantalla En la que decimos Bueno Las causas habituales De fallos ¿No? De tal Os voy a poner en pantalla Este es en concreto Para el lado alcista Las causas habituales De un fallo De patrón de compra 1 Normalmente porque hay Porque hay un arranque En rambla sólida Porque hay una inhalación Con un grado de vertical Del 80% Que es lo que estamos hablando Ahora En marco temporal semanal Cuando hay un doble máximo Cuando hay un techo redondeado Cuando hay explosivo bajista Bueno Todas estas cosas Son las que tenéis disponibles En la plataforma Y que Y que Os Son pequeñas guías Que de vez en cuando Bueno A lo mejor lo imprimís Lo tenéis al lado Y al principio Os sirven de guía Luego ya Con el tiempo Como todo en la vida Pues lo vais teniendo En la cabeza Y en cuanto veis Una situación de estas Ya os salta la alarma Directamente Pero de inicio Sobre todo para la gente Que os estáis sumando A Segmentos Que cada vez sois más Lo que hacemos es Tener estas pequeñas herramientas Que ayudan a ir fijando Los conceptos Por lo tanto DAX Mi escenario es que Bueno No sé si este ya será el mínimo Y desde aquí Hará un mínimo relevante creciente Para eso ya sabéis que Tanto lunes Martes como miércoles Debería Las tres sesiones siguientes Debería no perder Este mínimo Este mínimo Este mínimo No debería perderlo Y entonces tendríamos ya ahí Lo que llamamos El fallo de patrón El comienzo del fallo Del patrón de venta 1 Que se oficializaría Si viéramos un cierre Por encima de los 15.298 Bueno Después de este rollo Que os acabo de soltar Sobre los índices Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ir viendo Las distintas acciones Que nos habéis solicitado Desde el mercado En este caso Creo que son todas españolas No hay ninguna europea Entonces según eso Manu Si te parece Vamos a ir viendo Las distintas acciones Empezando por IAG Que nos la pide Jonathan Es suscriptor Y vamos a echarle un vistazo A la situación De la aerolínea Vale Aquí tenemos marcado Lo que De hace No sé Cuando fue Si se ha pasado O la anterior Continuaría Vale En el semanal Tendríamos Lo que sería Ya una etapa 3 Más que nada Porque Ha consumido El 100% De la exhalación Con esta inhalación Así que Lo suyo es Que Empiece el rebote Esta semana Pero no supere Los 1.94 Es decir Vaya Por ejemplo Hasta aquí arriba Baje Y a partir de ahí Veremos Lo que Lo que hace En el diario Caída A la media De 200 Zona De De soporte Que teníamos marcada Llega a la media De 200 Rebota Ahora lo que Estaría haciendo Es un doble mínimo Y Bueno Básicamente Lo que ya marqué La semana pasada Que tengo aquí A partir de ahora Pues El lunes Con la mechita Que tenemos para abajo Tal vez vaya a cerrar Este gap Hago un poco Un rango lateral Hasta ir a buscar Para dentro de dos semanas Los 1.70 Entonces Mantendría lo que dije Ya la semana pasada Entonces A partir de aquí Ahora esto Lo actualizamos Este movimiento Ya lo ha hecho Desde aquí Vaya a cerrar el gap Caiga un poquito Y de ahí Ya irse a buscar Esta zona Que al final Es donde tenemos Resistencia menor Y el gap Que tenemos aquí Entonces Como mucho Lo veo en unos 70 Para Para esta semana Fíjate que es un poco El mismo concepto Que hablábamos De los índices ¿Verdad? Sí Exactamente el mismo Perfecto Trader79 Desde Twitter Nos pide Para salir Están posiciones largas Para salir Endesa Vale Para salir Esta semana Si hubiese podido salir Con los 19 20 Un 35 Que fue el máximo Vale Si es para salir Si está dentro Yo lo que le diría Es ajustar los stops Justamente Porque lo que estoy Viendo es Los 18 Sigue siendo Claro La zona de soporte Llegando a la media De 20 Aquí lo que nos estaría Haciendo es un patrón De ruptura A continuación Alcista Y a partir Y a partir de ahí Para ir a buscar Los 19 95 Entonces En el diario Por ejemplo Tenemos la exhalación Hace el fallo De ruptura Que tendríamos aquí En los 19 30 y pico Entonces lo que tiene que ir A visitar es zona De soporte Mientras respete Al final Esta zona De los 18 78 Se puede reestructurar Esta semana Para ir a atacar Los 19 35 40 Y irse a buscar Los 19 95 Si llega aquí Los 19 95 Vendería Entonces lo que yo haría Sería Ajustar el stop Si quiere Mantendría Los 18 28 El stop Aunque teniendo claro Que en esta zona Debería rebotar A partir de los 18 80 Debería rebotar Más o menos Dejarlo marcado Si respeta Esta zona Lo que va a hacer Esta semana Es caer Ir a buscarlo Aquí Y este debería ser El movimiento bueno Para ir a buscar Los 19 95 Correcto Porque la Vela de inalación La primera vela de inalación Es una gran vela sólida Esa que está marcando Como hueco profesional Encima mira Lo que hemos comentado Antes De los índices en horario Que no nos creeríamos Una rotura Aquí tendríamos Otro caso Aquí se ven Los mínimos El movimiento Empieza desde aquí Una Dos Tres A la cuarta Era la que intentaba Romperlo De hecho Es que yo Esa resistencia Que tienes En 19 19 La actualizaría A la siguiente resistencia Más arriba A la siguiente resistencia Más arriba En la derecha En diario Voy a mover esto De aquí Ya Aquí Esto Lo pondría Incluso aquí Y esto Lo pondría Así Esa Sería la resistencia Y cuando rompe Es en la última vela alcista Que como dice Manu Pues no es creíble Tras un movimiento tan fuerte Desde los 18,4 En cuatro En cuatro Una, dos, tres En cuatro sesiones Esa ruptura Después Es el concepto Que acabamos de ver De corredor cansado Tal cual Y un inciso Por si acaso Aquí teníamos Que se puede ver 19,32 Esa, esa Esa Si rompe Y no puede Los últimos Que se vaya a visitar Zona de soporte Estamos hablando Del semanal Entonces Podría ser que se vaya a visitar Entonces la zona Los 18,12 Por eso muchas veces Vale más la pena Llega objetivo Se vende Y luego esperar Otro movimiento Que no intentar Ir a buscar los 19,95 Por ejemplo En este caso O sea Estaría muy atento Por eso Que en el diario No pierda esta zona Porque si la pierde Es ir a visitar Los 18 euros Sí Muy de acuerdo Venga nos vamos Trader 79 también Para salir en largo AP Plus Era juntos Sí Vale Movimiento desde abajo Que llega a la media De 200 Hace resistencia Desde ahí Inhalación Aquí supongo Tengo marcado Un so Vale Sí mira Cómo tenía que hacer La media Para incorporarse O algo Sí porque Tengo esto Vale De todas formas Ahora he hecho Conforme he hecho La inhalación Cayendo a soporte En el semanal Lo que debería hacer Ahora es Este movimiento Que está llegando A esta zona Haga el fallo Donde compra uno Y aquí debería ser Un movimiento bueno Para entonces Incorporarse No sé si para superar O no La media de 200 Y en diario Para salirse Es que justamente Lo que le diría Es lo contrario Voy a dejarlo limpio Marco Lo que sería Soporte Y no sé si aquí Se ve bastante claro Esto es lo mismo Que en los índices El lunes Tendríamos Es decir Si supera El máximo Del viernes Que son los 7.15 Los suyos Que tenga un movimiento Alcista Y con stop En los 6.94 Entonces yo lo que le diría Es Si llega a esta zona De aquí A los 7.61 Sería la venta Porque sería el fallo De patrón de compra uno Entonces lo que espero En el diario Es si llega aquí Vendería en esta zona Más que nada Porque en el semanal Lo que espero Es este movimiento Que suba Hasta ahí Vuelva a bajar Y luego ya sigue El movimiento bueno Y si no Pues stop Claro En el mínimo Del viernes Perfecto También Trader79 También para salir En largo Nos pide Green Energy Petición que comparte También con Luis Vamos a ver Vale Triple mínimo Llega Para salir Para salir Si justamente Ahora ya no Se tendría que salir O sea llega Tenemos un triple mínimo Para la zona De soporte Y ahora lo que debería hacer Y ahora lo que debería hacer Es la exhalación Hacia zona De 30 Posiblemente Si lo vemos en el diario Tenemos la etapa 4 Cayendo a zona De soporte Desde ahí Hueco profesional Estando en zona De soporte Esto nos indica Posiblemente Fin de movimiento Bajista O sea de etapa 4 Nos debe dar Un fallo De patrón de venta 1 En esta zona Y ya reestructurarse Al alza O sea hemos visto Ya lo peor Entonces para salida Yo lo que diría Es que el stop aquí Y salida Posiblemente Va a ir haciendo objetivos De 29 30 Y 30 Euros O sea esta semana La veo alcista O sea o rango lateral Pero para la semana siguiente Es el alcista Pero el análisis Yo lo veo impecable Lo que a mí me preocupa Es Trader 79 Es que estés largo En una etapa 4 Bajista Eso es lo que me preocupa Porque estás Yendo contra el mercado ¿Ok? Nosotros tratamos De estar siempre Salvo casos de Patrones concretos Que vemos Que van contra tendencia Siempre tratamos De estar a favor De tendencia Más que nada Porque es más fácil acertar Siempre pongo el ejemplo Del río Si el río La corriente va hacia allí Y yo me echo a nadar Hacia allí Lo más probable Es que llegue a un puerto Si el río Va a la corriente El río Va hacia allí Y yo me echo a nadar En dirección contraria Lo más normal Es que termine Agotado Y tenga algún problema ¿Vale? Pues eso es lo que me Preocupa De esta pregunta Porque estamos En clara Etapa 4 En marco temporal diario Kiki Una cosilla Por comentar Una cosilla Claro, claro Por reforzar un poco Lo que comenta Manu Bueno En semanal Se ve claro Un poco Que los peores Por el lado Bajista Ha llegado ya La última Exalación Ha consumido Más del 100% Bueno Y ahora ya Nos deja aquí Ya lo que sería Un triple Un triple mínimo ¿No? Y en diario Ha acabado La exalación Con un hueco novato Seguido de un hueco profesional ¿No? Que además A modo de Checao ¿No? Sí, sí Es verdad O sea La vela Del 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 lunes Ahí está Nos deja un checao Primero arranca Con un hueco novato Después de 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 tres velas Bajistas previa Un hueco novato Checao Y al día siguiente Hueco profesional ¿No? Entonces bueno Lo normal es que ahora El fallo El patrón de 21 Que nos dé Seguramente el lunes Martes De fallo Y sea el movimiento Bueno ya ¿No? Claro Sí, sí Tal cual Perfecto Vamos a Kiki Dimeao Como os decía Desde Twitter También un habitual Seguidor Nos pide la situación De Urbas Urbas Voy Una cosa Un inciso Por lo que has comentado Muchas veces Al final es Independientemente De conocimientos técnicos O no La vela de 20 Si ve que es bajista Para largos No Ya está Esto lo he comentado Muchas veces Al final Si está alcista Sí Pero si está Bajista Y tan claramente No intentemos Buscar el El suelo Para empezar El rebote A no ser que se tenga Ese conocimiento Que podría ser este Que encima El lunes Confirmó No el martes Con ese hueco profesional Si no se tiene Esos conocimientos Esperar a que la media Este alcista Para largos Claro Es una de las De las funciones De las medias De las medias Agilizar el análisis Curvas Venga Vale En semanal Etapa 4 Claramente Tendríamos aquí A remarcar Esto me acuerdo Que en su día Hace ya Dos años De esto Un movimiento Un movimiento Que nace Desde prácticamente Minos Y con una gran vela Sólida Que es lo que Tenemos aquí Mucho cuidado Porque se suele Terminar recuperando Luego tenemos Un techo redondeado Que es lo que se ve Todamente aquí Entonces Lo suyo es que vaya A visitar Casi Si no el origen Del movimiento Casi Vale Que es al final Lo que ha terminado Haciendo Como podemos ver aquí Bueno Tenemos una etapa 4 No se cuantas velas Ya bajistas Al menos 10 En esta ha empezado El El Rebote Pero con mecha Por Por arriba Así que mucho cuidado Donde ha empezado El rebote En una de las opciones Al final que tenemos aquí Que sería Soporte menor Y La siguiente zona Va a ser El mínimo O sea El origen del movimiento Que son los 0.62 A ver si Si llega ahí O no En diario Tenemos una etapa 4 El Viernes Intentó con un hueco alcista Pero Chocó con resistencias Que teníamos aquí En esta zona Los 0.009 Lo suyo es que el lunes Se vaya a cubrir el gap Y Mientras no Pierda esta zona De los 0.0068 Sino que haga aquí Un doble mínimo Tal vez hayamos visto ya Lo peor En Urbas Pero mientras tanto Mientras esté en este rango Lateral La verdad que no No operaría Sé que al final Es dejar de ganar Lo que sea De aquí a aquí Estamos hablando Un 20% Pero esperaría Que se reestructurase En diario Para entonces Y así Sería para atacar La siguiente zona Que va a ser Los 0.0094 Que sería esta zona De aquí El soporte menor Esta zona de aquí Y luego ya La siguiente Va a ser Esta ampliada zona Todo lo que esperarían Hasta que no Voy a dejarlo marcado Lo cerrará Y si por alguna Que ya hace este movimiento Y se queda Por encima La media 20 Ahí sería el momento Para posiciones alcistas Pero hasta entonces Esperaría Esta semana No creo que sé De todo eso Imagino que dentro De dos semanas Vamos Estaba empezando A buscar una fase De transición Pero estamos en Como decimos El concepto de Todavía está tierna También Kiki Rimeao Nos pide La situación de ACS ¿ACS? Ajá Vale Voy a marcar Zonas Aquí ¿Lo ha marcado bien? Ahí Vale Me está haciendo Chocando en los 29 La zona de resistencia Llegó al objetivo La semana 9 Empezó la inhalación Y ha intentado No ha podido Ha hecho un rechazo Lo suyo es que se vaya Otra vez a buscar Zona de soporte Que es lo que ha hecho También esta semana Veremos Al final tenemos Un rango Lateral Para un patrón De ruptura A continuación Alcista Que en el momento Que supere La zona 29 Es para irse A visitar Los 30 53 En diario Lo mismo Sigo marcando Lo mismo Que tengo No sé La semana pasada O la anterior Intentó Hizo el fallo Al hacer el fallo Se viene a buscar Zona de soporte Entonces Ahora lo que estaría Es muy atento A no dejar perder El mínimo Del viernes Los 27 75 O ampliar Incluso la zona A este rango 27 50 Si los pierde Ya no me interesaría 27 ACS Porque estaríamos entrando En una etapa 3 Confirmaría Confirmaría Esa etapa 3 Realmente Por este movimiento Que tenemos aquí Que ha consumido Más de un 60% Así que La veo Rellenando gaps Es decir Que a lo mejor Esta semana Vaya a rellenar Este gap Pero se vaya a caer A la zona A los 27 20 No la veo Con fuerza Para irse A superar Los 29 Para luego Ir a los 30 Y medio Más bien La veo Que está Consumiendo Tiempo En una etapa 3 Para irse A buscar Dentro de dos o tres Semanas Los 26 50 La veo Más así Yo de aquí No sería tan exagerado Esto Voy a ponerlo Más ajustado ¿Vale? Mejor aquí Así Sería ya más El movimiento Yo de aquí Querría destacar El tipo Que nos fijamos Ahora mismo Solo en el gráfico Diario Y el tipo Es verdad Que vemos Que es Arcista De medio Plazo O sea Si ves el gráfico Entero Es claramente Arcista Pero El tipo De tendencia Y el tipo De tendencia Lo vemos En el curso Avanzado Las Te clasificamos Con unas características Determinadas En Robustas Y débiles Tendencias robustas Tendencias débiles Bueno pues esta es una tendencia Alcista No hay duda Débil ¿Qué pasa en esas débiles? Que nosotros Solemos retraernos No solemos entrar en ellas No solemos entrar en ellas Salvo que no haya más Pero en el mercado Siempre hay más opciones Siempre hay más opciones Última de Quikirimeau También Que comparte Petición con Luis Nos pide Situación de de óleo De óleo Habríamos Mira esto Me acuerdo De que El día Lunes Se presentaban Resultados Dijimos Ojo Como pierda esto Siguiente zona Ahora mismo Ya estaría En una de las zonas De soporte Que es la media De 200 La siguiente Va a ser Esta de aquí Los 0.21 70 Está en una etapa 1 Así que Dudo mucho Que pierda esta zona Los 0.21 70 Que también tenemos Otro mínimo Entonces Está a punto Si no hemos visto Ya lo peor Está a punto De haber visto Ya lo peor De lo peor En diálogo Y a partir de aquí Debería reestructurarse Si nos vamos Al diario Tenemos la etapa 4 Por proyección De impulsos Llegó a A la zona Si O sea A representarlo Por si pierde esta zona Realmente Va a estar Sobre esta zona De aquí O sea Los 21.70 Así que puede ser Que los visite Pero no creo Que vaya a perderlos No me fiaría Por eso Porque ya tenemos Un doble mínimo Aquí En el semanal Entonces Yo esperaría Que Deje de hacer La etapa 4 En diario Y lo ideal Para mí Sería que visitase Los 0.21.70 Y a partir de aquí Hiciese la reestructuración A partir de ahí Ya sí que miraría Para posiciones alcistas Pero para esto Estamos hablando De dos semanas Mínimo Yo Si amplía un poco El gráfico En el semanal Yo los 21.70 Me lo calaría a fuego Porque como La pierda Se va A los 0.00 A peligro Entonces Yo creo que Hasta que no Hasta que no se apoya ahí Y confirme claramente No No vale la pena Y encima Vale Encima Vale Más cositas Tú Que eres el experto En Blast Sí Te digo Es que si perdieras esa zona Si perdieras esa zona Sería patrón Blast Y un movimiento fluido Sería desde A plomo Se caería plomo abajo Sí Tiene un claro Componente Blast Ahí Blast bajista En este caso Así que Mucho cuidado Con la pérdida De los 21.70 A cierre Y sobre todo Con el retest Posterior a esa zona Que sería La última llamada La última campana De Sálvense quien pueda Venga Seguimos Grifols Nos lo pide El suscriptor José Vamos a ver Y dice Buscando recuperación De medias Al realizar Doji en semanal Y pausa en diario Vale Bien Sí Lo que quieres Buscar el rebote De aquí Eso es Por lo que veo Eso es Busca la inhalación Hacia la media de 20 En ambos marcos temporales O sea Tenemos aquí Voy a ver si A ver esto No me deja ver Vale Puede ser que aquí Hayamos visto peor 1, 2, 3, 4 Velas bajistas Esta ya sería la quinta Está haciendo una doji En donde Cada zona de Soporte Que también está aquí En los 7.80 Y en el momento Que supere Los 9 días Sería entrada Para ir a buscar Los 11.18 Que será la La zona Y en diario Puede ser que tengamos Eso Al final Hueco novato El lunes 20 No sé en qué valor Lo ha comentado Julio antes Lo de Hueco novato Y luego Hueco profesional Que tendríamos aquí De todas formas Hasta que no supere Los 9.10 No entraría Por si pierde Los 8.36 Se va a ir a visitar Los 7.88 Entonces Hasta que no supere Los 9.10 No haría El patrón explosivo Alcista Para ir a buscar Primera zona Va a ser esta de aquí Los 10 Y luego La siguiente zona Ya sí que va a ser Esta Entonces Lo que esperaría Es Si en el momento Que supere Los 9.10 Si supera Este movimiento Así Pero Mientras no supere Los 9.10 Esperaría Yo lo que Lo que no me encaja De la Estrategia Que el movimiento Es tal y como Espero Tal y como Tú pones ahí En pantalla Es que estos movimientos Explosivos Alcistas Lo que buscamos Son movimientos Fuertes Hacia la media De 20 Pero claro Cuando haya cierto Recorrido Fíjate que aquí Estamos planteando La entrada Por encima De 9.10 Y el objetivo Es que llegue Como máximo A la zona De 10 Digamos Estamos hablando De como mucho Un 9% Un 10% Entonces Los explosivos Alcistas Que conllevan más riesgo Porque estás Contra tendencia Se le solemos pedir Que Que la potencial Ganancia Sea superior ¿Vale? Teóricamente El planteamiento Es FETEN En la práctica En este valor En concreto No le veo Tanto recorrido Tanto recorrido Interesante Porque claro Tú lo ves ahí Y según el indicador Que nos hizo Ismael Ahí vemos un 16% Y aparentemente Puede parecer bien Pero ya claro Es que ya la entrada Está a un Creo que pone 4,57 O sea Ya de ese 16 Quita ese 4,57 O sea Quitas un 5 Ya te queda un 11 Y claro Cada día que pasa La media de 20 Que va a plomo Pum 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 ¿No? Entonces te va quitando Mucho margen Esto es ideal Para cuando tienes Un patrón Perdón Un valor En el que Con respecto a su media de 20 Tiene un 30 ¿Para qué? Para tratar de conseguir Un 15 ¿Ok? Porque claro El precio va subiendo La media de bajando Y se van juntando Entonces eso es El único matiz Pero vamos Bien analizado Por parte de José Caída en semanal Vela de reversión Que es una doji Consolidación en diario Oye pues sí Teniendo la pinta La verdad De innovación Venga Cerramos el local market Con Alexis Desde Twitter Nos pide SAI S-A-I I latina Eso es Sustrate Esa es Inteligencia artificial ¿No? Esta es de Sí De este año Estamos en el 2023 De hace apenas un año Vale Puede ser que hayamos visto Ya lo peor Con este Con este suelo Redondeado Encima aquí Tendríamos el fallo De patrón de venta 1 Supera Y llegando a una zona De congestión A 0.63 Lo que remarcaría De aquí Yo no tengo el volumen En el indicador Activado ¿Vale? No sé Esto es lo que me decís Vosotros como está Lo que remarcaría De aquí Es el tema De subida directa A la media de 200 Que actúa Como resistencia Con esta gran subida Lo suyo Es que caiga Va a rellenar El gap De los 0.38.5 Y a partir de ahí Puede ser que haga Un rebote Hasta aquí No lo sé Hasta dónde Pero como movimiento Nace desde aquí A ver si con el acunamiento Aquí la duda que tengo Es si incluso Pueda llegar a visitar esto O realmente Como ya estará A la media de 20 Más cerca Realmente va a ser Un ataque bueno Lo que tengo claro Es que va a hacer Este movimiento Seguro A partir de aquí Vería Cómo está todo Si es para caer más O para atacar De todas formas Todo esto al final Va a ser durante toda Esta semana Así que Hasta dentro De dos semanas No le vería Para posiciones alcistas Lo bueno Lo bueno del enfoque Es que como Tenemos estos grupos Tanto el formativo Como el más operativo Estas acciones Las podemos ir viendo Dentro de la semana Y así Oye La vemos el miércoles En el meeting Estamos siempre En continuo Comunicación Para ir actualizando Las distintas situaciones De los valores Bueno Muchas gracias Manu Con esto Cerramos Sí Juan Déjame ver Tubo reunidos Porque me acuerdo Que tiene una situación Algo parecida O a lo mejor Ajá Mira No sé cómo Vale Mira Esto sería un poco El movimiento Caída Hasta el mundo Sube un poco Y RT Y a partir de ahí Se vería En este caso Tubo sí que tiene mejor pinta Al menos aquí Para la participación C80 Solo era eso Es el mismo Es el mismo Gráfico efectivamente Y tal y cual Tal y como Lo acabas de describir Que era la La situación Para SAI Que nos había pedido Nos había pedido Alexis Bueno Cerramos con esto Local market Y nos vamos al mercado USA Julio Vamos a ver Como primero Cómo están los índices Cuál es la situación De los índices Que viendo el ruido Que hay Tal parece Que va a Explosionar Pero que Los gráficos Nos dicen otra cosa ¿Verdad? Sí totalmente Bueno Empezamos aquí Un poco comentando El SP500 La semana pasada Comentábamos Que Nos estaban dando Mensajes un poco Dispar ¿No? El NASDA Y el SP Bueno incluso el Russell ¿No? Pero ya esta semana Parece un poco Que se empiezan A compasar ¿No? Bueno Empezamos por el SP500 Bueno Continuamos una Etapa 1 ¿No? Que tenemos Ya hace Varios meses ¿No? Aquí un poco Comentábamos Que buscábamos En lo que sería Lacunamiento Bueno El primer padrón De compas 1 De una futura etapa 2 Pero bueno Pasó todo el tema De los bancos Y demás Y tuvimos esta gran vela Esta gran vela Sólida roja Que luego no ha tenido Continuidad ¿No? Y que bueno Poquito a poco Bueno ya se ha Se ha consumido Más del 50% De ella Bueno la media La media Sí calcista Bueno Y el escenario De etapa 1 Bueno Alcista Se empieza A corregir Nuevamente ¿No? Si nos vamos Al diario Bueno Teníamos una etapa 4 Que parece que bueno Que está ya Finalizando ¿No? Incluso ya apuntando Una etapa 1 ¿No? Aquí con este doble mínimo Que nos dejó Con un arranque De un gran vela Sólida ¿Vale? Y luego aquí Lo que tuvimos Es el fallo De patrón de venta 1 ¿No? Bueno ya tenemos Un cierre Bueno 2 3 Por encima De la media de 20 Bueno que va a empezar A girarse ¿No? Va a empezar a girarse Bueno aquí Unas 3 medias juntas Y bueno Aquí un poco La zona La zona clave Será Bueno la superación De la zona De los 4.040 ¿No? ¿Vale? Bueno Activaría Lo que sería El inicio De una futura Etapa 2 ¿No? Y bueno Y coincidiría un poco Con la eliminación De esa gran vela La gran vela roja Que nos dejó en semanal ¿No? Vale Si nos vamos Al Narda Bueno Al Narda El panorama Es totalmente Distinto ¿No? Mucho más calificador ¿No? Aquí ya Claramente ¿No? Tenemos una etapa 1 Bueno y aquí tenemos El primer patrón de compra 1 Con una envolvente Con las 3 medias juntas Apoyándose en la media de 200 Bueno y apuntando claramente Hacia arriba ¿No? Sin lugar a duda ¿No? Esta semana ha llegado A la zona de Primera zona de resistencia La zona de máximo relevante Previo Bueno y parece que Que la va a atacar nuevamente ¿No? En el inicio de semana ¿No? Y si nos vamos Al diario Bueno aquí sí que tenemos ya Una Una clara etapa 2 ¿No? Aquí tuvimos una Pequeña etapa 4 ¿Vale? Que finalizó con este Hueco novato ¿Vale? Apoyándose con el doble mínimo Este de la media de 200 Bueno y desde ahí Ha arrancado ¿No? Ha superado la zona De De máximos relevantes previos Bueno y Ha llegado a la zona A la zona objetivo ¿No? Ha intentado Parecía que iniciaba Una innovación Pero parece que Que el mercado Tiene fuerza ¿No? Y que parece que Tal como acaba la semana De que De que va a arrancar la semana Intentando nuevamente Atacar la La zona de los De los máximos ¿No? Y todo hace indicar Bueno Va a venir a la zona De los 13.735 en principio Y Y más arriba A la zona de los 13.720 ¿No? Con lo cual un poco Aunque las noticias Y el ruido Externo es Bastante Catastrófico Pero Los gráficos Nos Nos dicen lo contrario ¿No? Y por último Si nos vamos al Russell Que es un poco El que va más Más retrasado ¿Vale? Va más retrasado Bueno También tenemos Una etapa 1 ¿No? Una etapa 1 Que bueno Aquí esta gran vela sólida Igualmente que hemos comentado En el SP También la tuvimos aquí Bueno Y que si ha tenido Cierta continuidad Pero bueno Parece que Que ya va Esta doji de esta semana Parece que Encuentra freno ¿No? Esa caída ¿No? Bueno Mientras no se perdiera La zona esta de aquí Un poco sería la que Nos retomaría La etapa 4 Continuamos con etapa 1 Bueno Y a ver si Se inicia ahora Lo que sería una Una nueva Exalación Hacia la media de 20 ¿No? Si nos vamos al diario Bueno En el diario Teníamos una etapa 4 ¿Vale? Que bueno Tal como acaba la semana Parece que pudiera estar acabando ¿No? Con este Con este doble mínimo Que nos deja Con la botontail del viernes Y bueno Pero que en principio Mientras no superemos La zona De los 1810 ¿No? Un poco la zona De Del máximo relevante previo No tendríamos La El comienzo De la etapa 1 ¿No? En principio Un poquito más Rezagado Pero que bueno Si Si Nada y SP Acaban Rompiendo arriba Imagino que Acabará arrastrando Del Russell Un poquito más rezagado Pero iniciará Lo que sería La etapa 1 ¿No? ¿Vale? Yo respecto a esto De los índices Comparto Todo el análisis De los tres Solo me genera una duda ¿Eh? Solo me genera una duda Que Quien Está tirando Pues evidentemente Es el Nasdaq Porque no hay sector bancario Entonces no está sufriendo tanto Y El Nasdaq Solo las Que comentábamos antes Fuera de antena Fuera de De grabación Que las FANG Las acciones Fuertes Del mercado Pueden estar Camuflando Y generando Un movimiento Un movimiento Alcista Que es muy evidente En el Nasdaq Y Me choca un poco La La discrepancia Entre Nasdaq Y Russell ¿Por qué? Porque el Russell Es como ya sabéis El gran pelotón Representa 2.000 acciones Ya es Bueno pues es un Veintitantos por ciento Del mercado Americano Y Y lo que nos está demostrando Es que ese Nasdaq Ese El mercado de fondo Está más débil Está claro Dentro de una etapa 1 En semanal Como decía Julio Dentro de una etapa 1 En semanal Y sin embargo En El Nasdaq Está pues Con un aspecto Claramente alcista Es que no hay duda Tiene pinta De irse Hacia arriba Entonces Esa es la única Cosa que tengo aquí En la cabeza Que me dice Uy No está todo Como debería Ya Lo que pasa es que Si Juan Si analizamos un poco El motivo El motivo de fondo Un poco El sector bancario Si nos vamos Si nos vamos a ver Los grandes valores Del sector bancario Están finalizando Lo que sería Una etapa 4 Vamos a América Por ejemplo Bueno Vemos que En diario Nos deja aquí El viernes Un hueco Un hueco novato Bueno Y que parece Que va a arrancar La inhalación A una distancia Enorme De la media Si nos vamos Si nos vamos Güell Fargo Igual 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 Giro Ahí se ve giro JP Apoyándose a la media 200 Bueno Doble mínimo Incluso un semanal Sí Parece que vamos a tener Una semana De rebote Del sector bancario Y eso puede Igual Doble mínimo Vale Un checado aquí Bueno y parece que Si esto Tal y como parece Ocurre Entonces ahí sí que Se podría compensar Que en Asda Que esta semana Suba menos Y que quien suba más Son Standard & Poor's Y Russell Y ahí sí que empezarían A alinearse Y ahí sí que Mis piezas Encajarían todas Para eso debe Cumplirse Eso que acaba de comentar Julio Venga vamos a ver Las acciones Que nos han solicitado Sí Una cosita Ah sí dime Lo que hablamos de Shakeout Viernes en Russell Shakeout Realmente Sí Ahí se ve El mínimo Que tuvimos Creo que es el lunes O sea Y como el viernes Lo rompe Entonces Si el lunes Supera al máximo Va a tener momentos Fuertes hasta los 1800 Seguro Y lo que sí que Estaría atento En el Russell Es durante las próximas semanas Que supere la media de 200 Si no la supera Es que activaría el blast En el semanal Y es lo que Lo que tú dices Juan De Ishirriar Es un poco Lo que comentamos En la pasada Este impulso Que tiene que tener Iniciar lo que sería La etapa 1 Y desde aquí Posicionarse por encima De la media de 20 Una vez que gire la media O sea Por encima de la media de 200 Plana Una vez que gire la media de 20 Si no Si esto se queda por debajo De la media de 200 Mal asunto Cuidado Perfecto Venga Buen análisis Vamos a ver las Una, dos, tres, cuatro Siete acciones Que nos habéis solicitado Del mercado americano Luis García Empezó por CDNS CDNS Ahí está Vale Bueno Máximo histórico ¿No? Sí Máximo histórico Patrón 1, 2, 3 ¿No? Valor de momento Impegable ¿No? En este caso Un poquito Un poquito lejos De la De la media de 20 Para lo que acostumbra Pero bueno Un valor que Tuvimos Una, dos, tres Plena de solida Consolidó la zona Nuevamente Patrón 1, 2, 3 Nuevamente Bueno El aspecto De momento Es impecable ¿No? Si se está adentro Evidentemente Yo vigilaría ¿No? La zona De los 203 Porque no nos diera Un El inicio De lo que sería La inhalación ¿No? Dentro de esta etapa 2 ¿No? Y en diario Bueno Pues en diario Igualmente ¿No? Aquí tenemos una zona Ya Con tres Tres toques ¿No? Por así decir La zona que le está costando Las zonas de A vigilar Están claras ¿No? Por encima de aquí Bueno Incluso Por debajo de aquí ¿No? Se mantiene este rango Esperando la media de 20 Bueno Siguiente rotura Pues evidentemente Sería el nuevo patrón De entrada Claramente ¿No? Perfecto De momento Etapa 2 En ambos marcos temporales Y Todo Todo en orden Salvo Quizás un poco lejos De la media En semanal Vale Tanto José González Como Blas Ambos suscriptores Nos piden Apple Bueno Apple Pues Apple Bueno Tenemos ya lo que sería Bueno Una etapa 1 Una etapa 2 Ya ¿No? Iniciando lo que sería Una etapa 2 ¿No? Superando los dos Los dos máximos relevantes Previos La media de 20 Ya girándose Aquí lo que sería El agonamiento Bueno Y con disposición De De ir a su siguiente Zona Zona Objetivo Que sería esta ¿No? En semanal ¿No? Vale Si nos vamos Al diario Pues Igual ¿No? Acaba de romper Esta zona clara Que ha tenido Resistencia Y bueno Y parece que Tiene fuerza ¿No? Aquí me parecía Que quería arrancar Lo que sería La innovación Pero el viernes Negó ¿No? Estas dos velas Bajistas Que nos había dejado Miércoles y jueves ¿No? Entonces bueno Todo Se indicar Que por encima De esta zona Tendría Movimiento ¿No? Hasta su siguiente Zona Zona Objetivo ¿No? Bueno Realmente girándose ¿No? Porque la formación De un amplio suelo redondeado Ya por encima De la media de 200 Se apoya en ella Bueno Y tira hacia arriba ¿No? Las dos medias Apuntándose Sin llegar a agruzarse Bueno Y apuntando hacia arriba ¿No? Continuidad No sé si fue La semana pasada No sé si es el martes Tenemos Una, dos, tres, cuatro Velas alcistas Antes de intentar romper Lo que sería la resistencia Y como Lo que habéis comentado Al principio Como queremos Que rompa Desde cerca Entonces Hace el día siguiente La inhalación Una vela roja Muy pequeñita Que sería Cuando empieza la inhalación Y desde ahí Ataca la resistencia Eso al final Es lo ideal O sea Desde cerca De resistencia Donde tiene que hacer La inhalación Y atacar desde ahí Perfecto Venga José González También nos pide AMD AMD Bueno Pues muy parecida ¿No? Etapa cuatro Que tenía aquí Ya finalizó Con el fallo De patrón de venta uno Bueno Ya teníamos aquí Lo que sería una etapa uno Ya el inicio De una etapa dos ¿No? Esperado Los dos Máximos relevantes previos Bueno Aquí La inhalación Que se apoyó En la media de doscientos Es muy parecido A la estructura Del De nada ¿No? ¿Vale? Rompe media de doscientos Se apoya en ella Y luego sale Disparado ¿No? Un poco Lo que está ocurriendo ¿No? Y dejándonos aquí Ahora lo que sería Un patrón Un dos tres ¿No? ¿Vale? Si acaso La siguiente zona Objetivo Está Muy próxima ¿No? Bueno En estas dos zonas Pero Teóricamente Claramente Artista ¿No? Iniciando lo que sería El tapa dos Y Con zonas De objetivos Por delante ¿No? Y si nos vamos Al Al diario Bueno Pues igual ¿No? Yo sé que la comentamos Hace dos o tres semanas En el grupo Un poco por esto ¿No? Porque estaba poniéndose En posición En blast Tanto en Tanto en diario Como Como en semanal ¿No? Lo comentamos aquí En esta zona ¿No? ¿Vale? Bueno Mira Ha tenido Muy buen Muy buen recorrido Bueno Y En teoría Todavía podría tener Algo más de recorrido Si acaso Ya un poquito Lejos de la media ¿No? Lo más sería Que iniciara una inhalación ¿Vale? Hasta su zona De De soporte menor En torno a los A los 89-90 Bueno Y de ahí Arrancara nuevamente ¿No? ¿Vale? Muy bien Jonathan Desde Twitter Nos No No Desde Twitter No Suscriptor Perdón Nos pide Oracle Oracle Bueno Pues En semanal Etapa 2 ¿No? También Clarísima ¿Vale? Y dándonos Lo que sería Un nuevo patrón De compra 1 ¿No? ¿Vale? Si bien La zona La zona Un poco De resistencia Está cerca Si acaso Sería mejor En este caso Esperar Lo que sería El patrón De ruptura A continuación Alcista ¿No? A superación De la zona De los 91-20 ¿No? Si nos vamos Al diario Bueno El diario Aquí nos hizo Una pequeña Etapa 4 ¿No? Ha finalizado Con un doble Con un doble Triple mínimo ¿Vale? Y ya tenemos Lo que sería Una etapa 1 ¿No? ¿Vale? De momento La media de 20 Aún no Aún es Aún es bajista Quizás le quede Dos o tres días Un poco De tiempo A que se vaya girando Bueno Y que al siguiente Patrón de compra 1 Se coincide con la zona De acunamiento Pues sea una buena Buena oportunidad ¿No? Aunque bueno Visto tal como está Toda esta zona De congestión Si hagas la entrada La entrada más clara Sería por encima De la zona De los 90 91 ¿No? Sí Porque además Luego tendría Recorrido fluido Hasta 105 Casi ¿No? Sí Perfecto Venga Tres últimas Juan Pérez Nos pide Tesla Análisis de Tesla Y que veamos También incluso El marco horario Para hacer El análisis Completo Tesla Bueno Pues Tesla Bueno Estapa 4 Que tenía Parece que tenemos Una etapa 1 ¿No? Una etapa 1 Primero porque Hemos consumido Casi un 80% De la última Inhalación Y bueno Porque ya tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Ocho cierres Por encima de la media De 20 ¿No? Que aún No se ha girado Al cista ¿No? Pero está en En proceso ¿No? Igualmente ¿No? Supera media 200 Y se apoya en ella ¿No? Dándonos Sería El primer patrón De compra 1 Bueno Dentro de esta De esta Etapa 1 ¿No? ¿Vale? Si nos vamos Al diario Bueno Por el diario Teníamos una etapa 2 Bueno Aquí Etapa 3 Una etapa 4 Una etapa 4 Que ha finalizado Con el fallo De patrón De venta 1 ¿No? Que nos hace aquí ¿Vale? Y ya Bueno Ya tenemos una etapa 1 Uno, dos, tres Cuatro cierres Por encima de la De la media de 20 Que aún está Está empezando a aplanarse Quizás le quede unos días De consolidación Y que Seguramente nos de esta zona Como De máximo relevante Un poco que será Los próximos días Un poco El La superación de esta zona El inicio de la Futura etapa 2 ¿No? Por encima de los De los 200 ¿No? ¿Vale? Vamos a ver el enfoque horario A ver cómo Una cosa Cuando termines Comento Una cosa del diario Vale En horario Bueno Horario Pues En horario La veo un poquito Más Complicada ¿Vale? Por el tema De la media de 200 Plana Que bueno He podido con ella Pero la ha perdido ¿No? Entonces Importante que se posicione Normalmente por encima De ella Si no Tendría movimiento Hacia abajo Bueno Podría ser perfectamente Esto de aquí Y que luego Se viniera aquí A esta zona del hueco ¿No? A cerrar Y ya de ahí Se reestructura nuevamente ¿No? ¿Vale? En horario Bueno Ya tendríamos Lo que sería Una Una etapa Etapa 3 Bueno Etapa 4 Ya casi ¿No? Si Si Lo que nos haga aquí Un siguiente Un patrón De venta 1 En esta zona Y bueno Y que se venga Y que se venga Bueno La primera zona De soporte Sería el hueco Y si no Bueno Si no La zona De los 176 ¿No? Que un poco Coincide con lo que Hemos comentado En diario ¿No? Que le queden Dos o tres días De De consolidación Que de tiempo A la media De 20 Ahí está girando Entonces lo normal Bueno Que se venga A cerrar el hueco ¿No? Aquí la zona 203 Incluso la zona De los 175 ¿No? Lo que hemos comentado ¿No? Y desde aquí Ya sí que inicie Pero realmente Será interesante Cuando nos supere La zona De los De los 200 ¿No? Que será seguramente El lunes El nuevo Máximo relevante ¿No? ¿Manu? Sí Cuando comentamos El tema De shake out Normalmente suele tener Un movimiento fuerte Entonces La vera del 2 de marzo No 2 de marzo Esa Ahí tendríamos Un shake out Y por lo que es El análisis Vera La vela Cuando vemos El movimiento Que hace el miércoles Está negando Ese movimiento Es momento De salir O sea Como que Teniendo claro Que un shake out Es para tener Un movimiento fuerte Hacia arriba O sea Tendría que haber ido A visitar Los 220 Si el miércoles No se está haciendo Esa vela Por el análisis Vela a vela Vale la pena salirse Un inciso sobre eso O sea Desde la parte Potente Y desde la parte Que si vemos Que no es tan potente Vale la pena salirse Si pues realmente Comentas esto Veníamos de una etapa 2 Justamente Este 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 check out Que no tiene continuidad aquí Nos da un patrón de venta 1 Es el inicio de la etapa 3 Y bueno La pérdida de esta zona Inicio de la etapa 4 Ya Aquí Muy bien Buen punto Dos últimas José Olive Para posible incorporación Después de inhalación Alphabet Espera que estamos en horario Alphabet Bueno Como todas las del El nada ¿No? Pues girándose claramente ¿No? Teníamos de una etapa 4 Aquí ya Tenemos una etapa 1 Con mínimos Máximos Y mínimos relevantes ¿No? Entonces la semana pasada Nos dejó una gran vela sólida Envolvente Y que esta semana Ha tenido continuidad ¿No? Entonces bueno Tiene zona de resistencia La zona de los 108 ¿Vale? Quizás Bueno El movimiento ya Ya Ha arrancado Con lo cual Yo esperaría un poco ¿No? Para incorporarnos ¿No? Si nos vamos Al diario Pues igual ¿No? Aquí tenía un poco Marcada la zona La zona de entrada ¿No? La zona de recuperación Del máximo relevante Previo que nos dejó El 95 ¿No? Ahora ya de momento Lo suyo sería Que inicie una Una inhalación Bueno Y que Que se apoye en primer lugar La zona de los De la media de 200 Y que dé tiempo A que la media de 20 Se vaya Se vaya acercando al precio ¿No? Ahora mismo está Un 9 A un 9,5% ¿No? Por lo cual Lejos para incorporarnos ¿No? Esperaría la inhalación Y el siguiente patrón De compra 1 Perfecto Que era justo Lo que planteaba Nuestro suscriptor Finalizamos El mercado La análisis De las peticiones Del mercado de USA Con Microsoft Pues muy similar También ¿No? Mira que tenemos Marcado un poco Los tres movimientos Que ha hecho Dentro de esta etapa 4 Bueno Como ya Llegó a la zona Objetivo Y nos ha dejado Un doble Un doble mínimo Que da por finalizar La etapa 4 Y el comienzo De la etapa 1 ¿No? Etapa 1 ya Y esta semana ya Sería etapa 2 ¿No? ¿Vale? Este patrón de compra 1 Que nos hizo aquí Justo a modo de acunamiento Con una gran vela sólida Y dejándonos ahora Lo que sería Un patrón 1,2,3 ¿No? ¿Vale? Un patrón 1,2,3 Que nos daría Más continuidad A esta etapa 2 ¿No? Si nos vamos al diario Pues igual ¿No? Un gran movimiento Una inhalación Bueno Que se está quedando aquí En la parte superior De lo que sería La inside bar En semanal Y que nos daría Una nueva entrada A superación Del máximo relevante premio ¿No? Lo que pasa es que La zona objetivo Aquí de momento Está cerca ¿No? ¿Vale? Bueno La zona objetivo La tendríamos En la zona De los 290 Pero Bueno En principio La etapa 2 Que está arrancando Semanal Parece que Viene potente ¿No? Perfecto Venga Pues como esto Finalizamos Entonces El Si acaso Un poco Como han pedido Tesla Microsoft Apple Comentar Si acaso Amazon Que está Un poquito Más retrasada Pero ¿Veis? Tiene una entrada También bastante clara A la superación De la zona De los 102 ¿No? ¿Vale? Tenía ahora Lo que sería La etapa 1 ¿Vale? Dejándole un patrón 1, 2, 3 En semanal ¿Vale? Tras la envolvente De la semana pasada Y bueno Sí que tiene un recorrido Más interesante ¿No? ¿Vale? Está un poquito Más rezagada Que las Que las Que las que hemos comentado Anteriormente ¿No? Con un patrón 1, 2, 3 En semanal Bastante 1, 2, 3 Bastante claro ¿No entrarías El lunes? Yo entraría El lunes De hecho Sí El lunes Se puede entrar Perfectamente Pero bueno Para la mejor seguridad La entrada clara Es aquí ¿No? Que elimine Esta zona De resistencia Que tiene Y Y bueno Me dio un poco Como por comentar Ya un poco Toda la La fan Perfecto Acabamos de hacer Un repaso A todas las acciones Importantes Del NASDAQ Y bueno Todas ellas Nos apuntan Hacia un Hacia un mismo sentido ¿No? Bien Con esto finalizamos Finalizamos el análisis USA Y nos vamos ya A la siguiente sección Que es la Que es la La sección Cripto Si lo digo Entonces vamos a poner En pantalla Como siempre Bitcoin Que debería estar En pantalla En 3, 2, 1 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Misma estructura Ya veis que Independientemente Del producto financiero Nosotros hacemos El análisis Exactamente Igual Todos los conceptos Que aprendemos Para ver Cómo está Microsoft O Amazon Son exactamente Son exactamente Los mismos Que utilizamos Para ver Bitcoin ¿Vale? Es lo bueno Del enfoque ¿No? ¿Y qué tenemos En este marco Temporal semanal? Bueno Pues teníamos Una etapa 4 Lo veis Como ha construido Una etapa 1 Y como ahora ya Estamos comenzando En esa etapa 2 Además como un arranque Bueno Tiene varios de los conceptos Que aprendemos En la formación ¿No? Vemos aquí las huellas Que vamos dejando Aquí esperábamos Una caída Luego se da la vuelta En zona de media De 20 ascendente Eso que conocemos Como acunamiento En etapa 1 Después de eso Normalmente El movimiento Suele superar Máximos La asistencia previa Es lo que ha hecho Y ahora mismo Ya estamos En el casi final De la vela Porque recordad Que Bitcoin Cotiza Todo Continuo Toda la semana Y que en este caso Estamos teniendo Lo que conocemos Como un patrón 1, 2, 3 Esta sería la vela 1 Esta sería la vela 2 ¿Cómo nos deja Esa situación? Bueno pues Evidentemente Un patrón 1, 2, 3 Es lo que conocemos Como un patrón de arranque Es el comienzo De un movimiento Entonces Lo más normal Lo más normal Es que Se supere El máximo De esta vela 2 Que lo llamamos Los 28.876 Esta zona de aquí Y que haya Continuidad alcista Eso según el gráfico El gráfico Semanal Vamos a ver el diario Si nos encaja con esto En el diario También tenemos Una etapa 2 De momento Ya las medias De 20 alcista Media de 40 alcista Fijaros las tres velas Las tres mechas 1, 2 y 3 Esta camuflada Como significó El fin de este movimiento Como hizo una consolidación En este caso Muy breve Porque está muy fuerte Y luego ha arrancado de nuevo Pero 1, 2 y 3 Esta camuflada Porque esta fue verde Hasta aquí Acordaros que es un buen momento Habitualmente de salida Si además Hay una zona de resistencia Y el movimiento Viene desde muy lejos Esa ruptura ¿Qué pasa? No nos la creemos No nos la creemos Lo más normal Es que de fallo Y efectivamente De fallo Se da la vuelta Y desde aquí Comienza una inhalación Y en este caso Ha durado poco Por la fortaleza Pero que tú no sabes Cuándo va a durar Esa inhalación Es decir Poder romper aquí E irse abajo otra vez ¿Vale? En este caso No ha ocurrido Tiene bastante fortaleza Y desde aquí Ha arrancado con fuerza Otra exhalación Y ahora mismo Bueno pues se está Comportando Con lo que llamamos Una consolidación bullish Una consolidación alcista Es decir Cuando se aleja El precio de la media de 20 Siempre tiene dos opciones Para volver a la media de 20 Que es lo que sabemos Que va a ocurrir Opción número 1 Caída Hacia la media de 20 Que va subiendo Es lo que llamamos Patrón de compra 1 Opción número 2 Empezar a consumir tiempo Lateralmente Que es lo que está ocurriendo ¿Lo veis? Es lo que está ocurriendo En este tramo Y entonces ¿Qué pasa? Que el precio De momento Lleva una semana Casi sin moverse En términos netos Sin embargo La media de 20 Que estaba a este nivel Pues se va acercando Cada vez más Y este 10.67 Cada vez es Esta distancia de 2 Cada vez es más pequeña Bien Dicho esto ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería Que todavía consumiera Más tiempo Consumiera más tiempo Y esperar Simplemente ahora esperar Si nos elimina Este máximo Que será Momento de entrada Claro O por el contrario Si nos pierde este mínimo Que en ese caso Pues entonces Cuidado porque se va a ir A la zona de los 25.000 Directamente Es la zona de soporte previo Es la zona de soporte previo Por lo tanto En este caso Cada vez que hay Una patrón 1, 2, 3 Es bastante sencilla La operativa Porque si tú ves Que Bitcoin Es capaz de superar Los 28.000 Imaginaos que ahora arranca Imaginaos que hoy Bueno, mañana Me da igual Imaginaos que mañana Arranca así con fuerza Para arriba ¿Vale? ¿Esa ruptura sería creíble? La respuesta es sí ¿Por qué? Porque sería la primera vela Tras una consolidación Y esto lo digo En contraposición a ¿Esta ruptura es creíble? ¿Esta ruptura también De una resistencia? Sí ¿Pero cómo ocurre? Después de un movimiento Muy fuerte El corredor Está cansado ¿Ok? Aquí el corredor Está iniciando Esta ruptura Esta ruptura Sí es creíble Esta hipotética ruptura Sí es creíble Si por el contrario Oye Imaginaos que pierde este nivel Porque se da la vuelta Bueno De fondo no cambia nada Porque en semanal Simplemente será Que va a haber una inhalación mayor Probablemente está esta zona Para En lugar de hacer un patrón Un, dos, tres Probablemente será un patrón de compra Uno En este marco temporal semanal Que nos vale también Simplemente es otra forma De Adentrarse Dentro del comienzo De una etapa dos Que hay en semanal O de una etapa dos Ya consolidada En marco temporal diario Esto en cuanto al bitcoin ¿Por qué el Ethereum Está un poco retrasado? El Ethereum Lo escribo bien sobre todo Ahí está Ahí está Está un poco retrasado Porque hay una pequeña diferencia Que os decía ya En semanas previas Y que era esta No ha superado La máxima La resistencia anterior Que nos da camino Nos abre la puerta Al movimiento fluido Cosa que en bitcoin Vamos a verlo Cosa que en bitcoin Sí lo ha hecho Lo veis Ha superado este máximo Y nos da camino A esta zona de Movimiento fluido En ethereum Vemos como eso No ha ocurrido Por lo tanto Bueno Digamos que tiene un obstáculo más Que bitcoin no tiene Ni más ni menos Aquí decíamos Que lo que esperábamos aquí Era una ruptura Para luego Irse hacia abajo Fijaros como ha roto Y como De momento Están apareciendo Muchas mechas por arriba Como está haciendo Una consolidación Lateral Al igual que Al igual que Que el bitcoin Al igual que el bitcoin Aquí la diferencia Es que aparecen Muchas mechas por arriba Y eso no me termina De gustar del todo En cualquier caso Si os fijáis en diario Tenemos el mismo patrón 1, 2, 3 Que nos generaría Una entrada Por encima de este nivel 1,858 O cuidado Si pierde los 1,714 Pero con una diferencia Que si supera Los 1,858 En este caso Si supera El máximo De la vela 2 En bitcoin Tenemos camino libre Camino libre Entendiendonos por fluido Que no hay resistencias Naturales Sin embargo En este caso Nada más arrancar Aquí hay una resistencia Natural Lo veis En la zona de los 2,000 Podríamos decir No es que sea Especialmente fuerte Pero bueno Son dos toques No es uno solo Son dos toques Y ahí podría aparecer Algún tipo de duda Algún tipo de duda En el sentido De que aparezcan Vendedores Si evidentemente Es capaz de superarla Pues entonces Si que ya entramos En el mismo escenario Que bitcoin Y entonces Si que tendría Un movimiento fluido Por lo tanto Cada vez que hay Patrón 1, 2, 3 El seguimiento Es muy sencillo Porque es Patrón 1, 2, 3 La vela 2 Lo que llamamos La inside bar Es la que nos marca El siguiente camino Nosotros no tenemos Que adivinar nada Siempre Nunca nos cansamos De repetir eso Un trader No tiene que ser Un adivino No Genera escenarios En base a probabilidades En base a conocimiento histórico En base a patrones En base a tendencias A etapas En base a todo ello Que es lo que aprendemos Aquí en la formación Generamos escenarios Y esos escenarios Como vais viendo A lo largo De los 122 RST Pues se cumplen En muchas ocasiones No en todas Desde luego Si fuera todas Seríamos unos puñeteros cracks Pero no lo somos Entonces Nosotros generamos Esos escenarios Y lo que hacemos Es operar En función De esos escenarios Ni más ni menos Y si En el caso De que nuestro escenario No es el correcto Tenemos ese cinturón De seguridad Llamado stop Que nos protege De grandes pérdidas ¿Vale? Y que es importante Bueno Pues tener siempre En la mochila Y sobre todo Puesto bien Tal y como aprendemos ¿No? Entonces Bueno Pues nada En el caso Del Ethereum Y más claro En el caso de Bitcoin Esperamos Continuidad de movimiento Alcista Lo voy a poner en Bitcoin Porque lo veo más claro Esperamos Continuidad alcista ¿No? Y sobre todo Con estas entradas Esta entrada O esta Esta entrada En el lado largo Y bueno Pues si perdiera esta zona Pues entonces Que va a haber más inhalación Lo que tocaría Sería esperar Un poquito más ¿No? Sería esperar Unas semanas más Porque nos va a hacer Patrón de compra Nos iría a hacer Patrón de compra Uno En semanal Bien Dicho esto Dejamos el mundo El mundo cripto Y nos vamos ya Bueno Pues a la parte final Del resumen semanal De trading Número 122 Julio Hablamos un poco De Blast Que me parece Que hay alguna acción Muy interesante Por ahí Sí A ver Bueno Os digo Como siempre Os dejaré Una lista 20-25 valores Cada uno Con una característica Específica Bueno Importante ¿No? Estudiarlo Analizarlo Y ser riguroso Con la estrategia ¿No? Sobre todo Con este tipo De valores Que suelen ser Muy Volátiles ¿No? Yo voy a comentar 3-4 Que me parecen Interesantes ¿Vale? El primero De ellos Es Hotlink ¿Vale? Un valor Que viene Bueno Una etapa 4 Tremenda ¿Vale? Que bueno Parece que Ha finalizado ¿No? Ya tendríamos aquí Lo que sería Una etapa 1 ¿Vale? Con Máximo Y mínimo Relevantes Creciente ¿Vale? Y la semana pasada Nos dejó Aquí lo que sería Una Una botontel En cubierta Con encima De la media De 20 Ya exista Y bueno Que lo normal Es que esto Tenga continuidad Como mínimo Hasta su siguiente Zona De De Resistencia ¿No? Si nos vamos Al diario Bueno Al diario Parece interesante El momento En el que En el que Está ¿No? ¿Vale? Aquí nos hizo Un chicao Clarísimo ¿Vale? Y desde ahí El valor Salió Salió disparado ¿No? Superó la zona De máximos Relevantes Previos Bueno Llegó justo Hasta la media De 200 ¿No? Y desde ahí Ha iniciado Lo que sería Una inhalación ¿Vale? Y nos deja Un patrón De comprar Uno Clarísimo Para el lunes ¿No? Con las dos Medias aquí Juntas Alcistas Sin llegar A Sin llegar A cortarse ¿Vale? Y con la media De 200 Que ya ha sido Una resistencia En una primera ocasión Y que la siguiente Zona Pues ya no Será Ningún Obstáculo ¿No? Y que bueno Justamente Se cruzarán Las tres medias Y que puede tener Un movimiento Bastante Bastante Interesante ¿No? ¿Vale? ¿Crees que puede hacer Retest ahí? ¿Por cómo ha comenzado La inhalación? Podría ser Pero yo creo que no Yo creo que Yo creo que en este caso No Porque ha salido El Chicago este Ha salido con mucha fuerza Ha llegado ahí Se apoya en zonas De soporte menor Medio de 200 En las medias juntándose Yo creo que Esto puede salir Directo Yo estaría Porque Porque sí ¿Vale? Vamos De esta forma Es claro ¿No? Si da entrada el lunes Se entra Esto Está relativamente Cerca Y bueno Y si hace RT Pues nada Habrá que esperar Un poco más Claro Claro Vale Esta es la primera Que quería comentar La siguiente Que quería comentar Es Cala farmacéutica ¿No? Ya la hemos seguido En el grupo Premium En alguna ocasión Y creo que está En un momento Ahora mismo También Óptimo ¿No? Para tener Un nuevo movimiento Potente De estos que Acostumbran ¿No? Entonces bueno Aquí tenemos Igualmente una etapa 4 ¿Vale? Que finalizó Con este doble mínimo Seguido de una gran vela sólida ¿No? ¿Vale? Ahora estaría haciendo Lo que sería la inhalación Un poco Por la verticalidad De la caída Pues requiere De un retest ¿No? Ya nos dejó aquí El primer patrón De comprar uno Bueno Y ahora estaría haciendo Lo que sería El retest Justo por encima De la media De 20 ¿No? De lo que sería El lacunamiento ¿No? Si nos vamos Al diario Bueno Pues igualmente ¿No? Tendríamos aquí Después de esta etapa 4 Que tengo aquí Aquí una etapa 1 Amplia Bueno Una etapa 2 ¿Vale? Una etapa 1 Ahora mismo aquí ¿No? Pero que nos deja Bueno Las tres medias Juntas Y girándose Y nos deja Una entrada clarísima Por encima De la zona De los 16 70 ¿No? Con un primer objetivo En zona de 24 Bueno Y luego que se venga Que se venga Más arriba ¿No? Entonces tiene Un recorrido Bastante Bastante interesante ¿No? ¿Vale? Y otra Otra que también Me parece Bastante interesante Brick green Igual ¿No? Viene en semanal De una etapa 4 Tremenda Que finaliza Igualmente ¿No? La zona de doble mínimo Seguido de una gran vela sólida ¿No? Y ahora bueno Estaría haciendo lo que sería La generación Con la media de 20 Y alcista A modo de De agonamiento Y dejándole un patrón Un 2-3 Aquí Que bueno Que nos sugiere De que pueda iniciar Un nuevo Un nuevo impulso Alcista ¿No? Pero que sería Bueno El primer patrón De comprar uno ¿No? Si nos vamos Al diario Bueno Al diario Tenemos una Etapa 1 ¿No? Con la media de 20 Y realmente alcista Y aquí se ve perfectamente Lo que sería el patrón El patrón 1-2-3 En semanal Aquí sería un patrón 1-2-3-4-5 Bueno 6 ¿No? Un poco la entrada Clarísima Por encima de 0.98 Con esto En la zona de 0.87 ¿No? Y bueno Aquí tiene un poquito La media de 200 Que quizás puede hacer De freno En el primer intento Pero Valor para Para seguir Porque tiene bastante Bastante potencial También ¿No? Y Bueno La última Que quería comentar Está un poco Está un poquito Más 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 verde Pero Para seguirla Durante la semana ¿No? Es Argo Blockchain También viene De una etapa 4 Tremenda Bueno Aquí ya Inicia lo que sería La ignoración El fallo De patrón de venta 1 ¿Vale? Y estaría haciendo Lo que sería El acunamiento ¿No? En semanal ¿No? Nos dejó la semana pasada Una botontel encubierta ¿Vale? Y bueno Que de momento Está consolidando En el tercio superior ¿No? En diario Bueno En diario Teníamos una etapa 4 Que finaliza aquí Ya tenemos una etapa 1 ¿No? De momento ¿No? Entonces bueno Interesante por encima De 1.85 ¿No? Porque bueno Tiene un movimiento Bastante Bastante potente Hasta la zona De los 2.70 ¿No? Un poco donde viene La media de 200 ¿No? Movimiento de en torno A un 60-70% ¿No? ¿Vale? Bueno Y os digo Aparte de estas 4 Que os comento Os dejo una lista ahí Bastante más amplia Para que La analicéis Y seleccionéis Los valores que más Os gusten ¿Vale? Pues poco más Por mi parte Perfecto Venga pues nada Eso lo que os comentaba Julio Ya sabéis que En la plataforma Os sube Las listas Os subimos las listas Tanto para descargar Como para Si usáis ProRealTime Que ahora en la versión Número 12 Las podéis importar Y entonces es mucho más sencillo O si utilizáis La versión básica La versión antigua De ProRealTime O cualquier otro O cualquier otro Sistema de gráficos Las podéis copiar Y pegar Digamos ¿No? Copiar Mejor dicho Nada más Con esto cerramos El resumen Número 122 Acordaros que Tenéis una prueba De la plataforma Si queréis De una semana O dos O las que queráis Vais probando La plataforma Por dentro Como funciona Incluso si Si queréis Os damos acceso Directamente Al grupo De Whatsapp Para que veáis Como funciona Por dentro La plataforma Y la comunidad Que al final Es lo realmente Interesante No sentirse solo Hacer un curso Entenderlo Y luego llegar el lunes Y Es donde viene Realmente los problemas Donde vienen las dudas Entonces tener ese apoyo De otros compañeros O de nosotros tres En cualquier momento Pues eso es un gran valor añadido O eso creemos Nada más Que tengáis Un buen resto De fin de semana Y que nos vemos En la siguiente Cuidaros Chao Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.